Video 14 de cómo buscar en PHP, ya hemos hecho todo esto ya, el baile completo, el baile, vamos a hacer el buscar, entonces el buscar creo que es uno de los más fáciles, vamos a hacer aquí mismo en el listado, vamos a hacer arribita un text field o un input type text con un botón y que vaya hacia esta misma página, ya, y que pueda buscar por idea o por nombre. Bueno, entonces, vamos a hacer aquello listado, aquí arribita de la tabla, vamos a hacer primero un formulario, el action va a ser hacia listar, hacia esta misma página, a través del método post. Entonces, ¿por qué hacía esta misma página? Para no hacer este tema dos veces en otra página, entonces vamos a hacer que filtre en esta misma para poder eliminar y actualizar. Entonces, los campos son dos inputs, primero un texto para poder buscar, el nombre de este filtro y placeholder, ¿alguien se acuerda que era el placeholder o no? En el fondo, un texto en el fondo, un texto en el fondo, buscar por idea o por nombre, eso es lo que va a decir el placeholder. Y vamos a tener el input type submit, que es el botón enviar, con un valor, le voy a llamar buscar y el nombre btn filtrar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se va a ver algo así, mira, ahí está, está como muy corto, entonces, recuerden que con el size, es que ya viene con el size 20, por defecto vamos a poner un size 30. Ahí está, ahí, size 30. Flowerfly. Matibro. Ya ves, entonces, vamos a poder buscar, por ejemplo, vamos a buscar Sánchez, y se supone que debería solamente aparecer Sánchez. O si yo pongo A, aparecer el Alexis Sánchez y Arturo Vida. Entonces, o si pongo 1, o no sé si puedo buscar por el número mejor, más que por el ID, o por los 3, da lo mismo. Entonces, ¿hacia dónde va este tema? Hacia la misma página. Por ende, aquí nosotros tenemos la conexión, acá tenemos la consulta. Entonces, lo único que cambia es la consulta, eso es lo único que cambia, nosotros es igual. Por ende, ¿qué voy a tener yo? Antes de crear esa consulta, voy a tener un if, else. Y voy a preguntar lo siguiente. Voy a preguntar si es que viene viajando por post el botón, el VTN, VTN, filtrar, creo que le usé. ¿Sí? VTN, filtrar. Si es que es así, quiere decir que el usuario quiere filtrar. ¿Sí? Y si no es así, quiere decir que quiere ver todo. Entonces, si es así, ¿qué es lo que hago? Selecto dos from jugador, pero antes de eso, tengo que rescatar el filtro, ¿sí? A través del método post, yo le llamé txt filtro, ¿sí o no? Sí. Rescato ese filtro, ya sea una letra, alguna id, no sé. Y ahora digo, selecto dos from jugador, donde, por ejemplo, voy a buscar por id, por nombre, y por, o por número, ¿sí? Entonces, a ver, y claro, donde id sea igual a algo, o, o el nombre like, ¿no es cierto? Like algo, ¿sí? O, ¿cuál otro número? Igual puede ser algo. Claro, y es que se pone el filtro, o sea, donde id sea igual a filtro o... O el nombre igual a filtro, ¿eh? Muy buena pregunta. Y claro, el like, deja de escribir aquí antes que se olvide. Sí, ahí como le puso el tema, buscar la palabra que tenga eso. Y claro, aquí, mira, por ejemplo, si yo digo, en una prueba digo, quiero mostrar todos los alumnos que, no sé, pues comiencen con A. Entonces, si yo digo, donde el nombre, like A, por ciento, donde el tema comienza con A. Ahora, si yo digo, donde haya A, donde usted quiera, cualquier cosa, A, cualquier cosa. O si digo, que los nombres finalicen con A, cualquier cosa, A. Entonces, aquí yo cuando digo, por ciento filtro, quiere decir que yo lo que busque, va a ser en todo el nombre. En todo el campo. En todo ese campo, comprendo, ¿no? La tengo. Claro. Si tengo un A, el nombre va a aparecer. O sea, el nombre es como eso que está ahí. Y esto es cualquier cosa que haya a los lados. O ver. Aún no, Cristian. No es que quería entender por qué el like. Pero aún no lo entiendo. No, si entiendolo... ¿Sí? Claro, por eso. Ahora, ese id va a ser igual a ese. Porque si le pongo like, creo que no es tan así necesario. Ahora, puedes ponerle like. Y el número igual. Yo voy a buscar por el 13 o el 14. Entonces, ahora por el nombre yo voy a buscar Alex. Y va a ser todos los que comiencen con Alex. O todos los que en alguna parte de ese nombre haya Alex. Entonces, ahí, a medida que te colo en una letra, ya va a empezar a hacer porque... No, lo que va a hacer es que cuando yo pinche ese botón, ahí va a ser el filtro. Porque tú vas a poner N17 y que va a ser todos los que aparezcan con N, los números de N y todo lo que... Entonces, mira lo que voy a hacer, Cristian. Mira lo que voy a hacer. Ya aquí me conecto, aquí. Y aquí yo pregunto. Si viene el SBTNFiltrar, rescato ese filtro y hago SSL con el filtro. Si no, es que quiero ver todo. A ver, veamos. Vamos a buscar a Vidal. Ahí está. Vidal, 8. Y lo puedo eliminar o lo puedo actualizar. Vamos a poner A. Y van a todo, mira. El Alexis, Arturo, Valdivia, Mauricio. Vamos a poner Isla. Ahí está Isla. O puedo buscar por número el 7, Alexis. O por ID, el 2, Vidal. O por ID, el 2, Vidal. O por ID, el 2, Vidal. ¿Sí? El 2 que tiene el 4. 4. Número 4. Buscó por el número. ¿Sí? Es que no hay ID, 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 no hay ID. Ahora, si pusiéramos, buscaría el número por el ID. El 4. 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 Y sigue pegado, sigue pegado. Ahí está. No va a encontrar. Ahora, lo que nos falta que sea aquí es un link que diga ver todos. Para que no haya que volver atrás y después pincharlo. No. Yo le digo que no se encontraron coincidencias porque no había nada. Sí. Es mandarlo otro. Podemos hacer eso. Deja hacer lo que yo tenía pensado y lo hago. Tengo que mandarle otra página por lo de él, ¿no? No, si aquí me la pese. Deja ver aquí el input. Vamos a crear un... Al ladito de ese botón vamos a crear un link que diga ver todos, ¿sí? Intaxa. HRF. Y va a ir al listado al mismo. Jugadores.php. Ver todos. Entonces, va a ir hacia esta misma página, va a llegar hasta este if y va a decir, ¿viene viajando por post? No. Entonces va a mostrar todo. Eso es lo que va a hacer. Ahora, el señor quería ver el tema de demostrar que no existe coincidencia. Tendríamos que tener un contador aquí. Veamos acá. Tenemos ese contador acá. O puede ser jugadores igual false. ¿Sí? ¿Cuál es mi idea? Es que cuando... Si entra ese y, cambie de false a true. Y después yo pregunto si es que hay jugadores o no. Y si no hay, quiere decir que no lo encontró. Entonces, a ver. Jugador igual false. En el while entró. Jugador igual true. Y después del while yo pregunto. De hecho, más que jugador puede ser hay jugadores. Para quien tiene más peor. Entonces, hay jugadores false. Entra el while. Hay jugadores true. Y acá yo pregunto si es que hay jugadores. O si es que no hay jugadores, mejor. If not, hay jugadores. ¿Sí? Si es que no hay. Digo. No se han encontrado jugadores. En la base A. ¿Sí? Veamos si funciona. No se han encontrado jugadores en la base A. ¿Sí? Ver todos. Ahí está. Vamos a buscar por el... El 8. Curio Vidal. Lo voy a actualizar. Va a jugar de 9. Ahí está. Vamos a buscar por 9. Estamos listos. Entonces, hicimos en estos videos, en los últimos. El... El buscar, el actualizar. El insertar, el listar y el eliminar. Entonces, este ha sido el último video de... De esa saga. ¿Sí? Así que quedamos hasta ahí. ¿Sí?